TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En el gimnasio de la Escuela Carmen Gallego se realizó una importante charla educativa a cargo del astrónomo chileno José Maza Sancho y Diego Mardones Pérez. Actividad que fue organizada por la Escuela Carmen Gallegos donde asistieron alumnos, apoderados y público en general. Bueno, mira, en realidad en mi segunda visita, la anterior fue en el estadio que había una cantidad de gente muy, a decir, notable. Era al aire libre, era en el verano. Esta fue distinta, pero todo el mundo estaba muy atento. Claro, cuando uno habla y cuenta una historia, si la gente está escuchando la historia que uno cuenta, obviamente uno se siente muy reconfortado, si no, no valió la pena hablar. Y en ese sentido me veo muy contento de que efectivamente todos los jóvenes, las niñas, los niños, todo el mundo estaba muy atento de lo que contamos, tanto Diego como yo. Bueno, a todos los niños, a todas las niñas de San Vicente y de los alrededores, yo los invito a que se sigan instruyéndose, sigan llenando la cabeza con ideas, que se hagan preguntas, en la vida es fundamental hacerse preguntas. Si las respuestas al comienzo no funcionan mucho, no importa tanto, ya uno irá puliendo las respuestas. Pero lo más importante es hacerse preguntas. Y lo más importante para todos los niños y las niñas, y lo que yo les recomiendo siempre, es que lean y lean y lean y lean y lean, en la medida que uno va adquiriendo el hábito de la lectura, que uno va aprendiendo a leer, no, no es que lo que le dijeron en la escuela, que la M con la A, la L con la A, no. Que uno lea un texto, un cuentito y otro cuentito y otro más, de lo que sea, vamos a ir desarrollando el cerebro, porque podemos averiguar sobre los astronautas, podemos averiguar sobre las guerras mundiales, podemos averiguar sobre Napoleón, o sobre lo que pasaba en Egipto. La lectura nos lleva a otro universo. Entonces, la lectura yo les recomiendo a todos los niños y a todos los profesores que por favor involucren a los niños en más lectura y más lectura, y no los hagan leer un libro, porque un grupo de 30 niños nunca va a tener interés en el mismo libro. Si el profesor le pone 10 libros al niño y le digan ya, elija ustedes el que quieran, tú elige, cada cual le elige a uno. Si todos eligen el mismo, maravilloso, pero yo creo que 30 niños van a elegir varios libros distintos. A algunos les interesa más las aventuras, a otros les interesará más, no sé, las cuestiones de magia o de lo que venga. Lo que sea de que uno lea, mientras más lea, el cerebro va como adquiriendo más dimensiones. Una de las tragedias de Chile, yo diría una de las tragedias más grandes, es que según dicen todas las encuestas, hay un porcentaje de gente muy grande, adultos, que no entienden lo que leen. Y eso es un fracaso absoluto de la educación. Un joven de cuarto medio, que saca 500 puntos, domina 800 palabras del idioma castellano. Una persona culta se espera que domine 5.000, 6.000, 8.000 palabras. Entonces, si en toda la educación, desde pre-kínder hasta cuarto medio, un niño acopia 400 palabras, porque un niño de 4 o 5 años domina como 400 palabras, y un niño de cuarto medio domina 800, es el niño promedio, pero la mitad domina menos de 800 palabras. Eso es un problema, un problema capital, porque donde sea que sea, que esté un niño que conoce 600 palabras, no va a entender las instrucciones, no va a entender las instrucciones que le dé el jefe, no va a entender las instrucciones por escrito, ¡Ah, pucha, es que me equivoqué! ¡Ah, pucha, es que fue un error! ¡Ah! No, si necesitamos un país que haga las cosas bien, y para poder hacer las cosas bien, necesitamos jóvenes, ellas o ellos, que sepan leer y que entiendan las instrucciones, y que entiendan por qué razón hay que hacer esto y no aquello. Así que la ciencia a uno le da un rigor mental. En ciencia, 2 más 2 son siempre 4, y 7 por 7 son siempre 49. En otras disciplinas, bueno, puede ser variable, y si uno cree en brujo, puede ser cualquier cosa, pero el rigor de pensamiento que te da la ciencia, te sirve para todo en la vida, para organizar un cóctel, para saber cuántas sillas tenés que poner, para todo. ¡Ah, pucha, es que no pensé! Bueno, ¿cuánta gente iba a venir? Bueno, 500. ¿Y cuántas sillas pusiste? ¡Ah, que puse 250! Es decir, el no poder coordinar una cuestión con otra, es parte de la falta de rigor, que da el no haber estudiado nunca ciencia, o el no tener un pensamiento riguroso. Y eso se nota en lo que sea. Si yo me dedico a hacer una mesa, y una pata me queda más corta que la otra, no me puedo conformar, no le ponemos una tapita de cerveza, no importa, ahí no cojea, no. Yo tengo que hacer otra pata, y que sea igual que las tres anteriores, porque yo sé hacer una mesa bien hecha. Entonces, en Chile, hay como una atracción fatal, por la falta de rigor, de hacer las cosas más o menos, y no, no, si más o menos, si nos va a pasar. No, si yo soy el que lo está haciendo, yo me voy a dar cuenta que está mal hecha, y yo soy el primero que tengo que corregirla. Y ese espíritu, no sé cómo se le puede imbuir a los niños, pero yo creo que si uno lee mucho, y se entera de muchas historias, uno ya va caminando en la dirección correcta. Siempre es maravilloso, pero siempre es difícil, cuando uno está aquí adelante, uno no ve mucho, y si se concentra en lo que está viendo, dejas de ver lo que está atrás, entonces, mientras uno está hablando, es difícil, y uno como que cuando termina, ahí como que cae, y recién ahí, uno puede ver la audiencia. Entonces, bueno, uno espera de que haya sido bien recibida, y siempre es difícil, porque uno no sabe, digamos, si apurar el paso o no. Lo que sí me encantó, fue la ronda de preguntas, fue un poco corta quizás, porque es muy tarde, pero fueron niños, los niños siempre hacen preguntas buenas, y hay una interacción, hay contacto visual directo, que es algo muy difícil, en una sala tan grande, así que me alegro de una audiencia grande, motivada y respetuosa, y lo mejor, la guinda, la torta, fueron las preguntas al final. Maravilloso estar aquí en San Vicente, grande, es un lugar que me encanta, yo he estado muchas veces corriendo por aquí, por los cerros, pero San Vicente, tiene mucho que aportar a la humanidad, aquí hay fósiles, hubo una laguna, hay cerros, y me encanta estar aquí, muchas gracias. Muy contentos, por la participación, de nuestros apoderados, de nuestros profesores y profesoras, de nuestros asistentes en la educación, toda nuestra comunidad educativa, estuvo hoy día participando, de esta importante charla, que tiene como génesis, el entregar cultura, conocimiento, una charla de ciencias, que es de un muy buen nivel, con estos dos expositores, estos dos doctores, como el profesor José Maza, el profesor Diego Mardone, quienes han venido de una forma muy lúdica, a entregarnos conocimiento, y ha sido una tarde muy grata. Estamos contentos por la participación, estamos contentos por la gran asistencia, que hemos tenido esta tarde, y contentos porque nuestros niños, niñas y jóvenes, han podido participar, de una charla de conocimiento, sobre nuestro universo, sobre la luna, en forma muy entretenida, en forma muy lúdica, así que felices, felices porque, esto indica, que nuestra escuela, está logrando, las metas propuestas, en nuestro plan de mejoramiento, donde busca participación, donde busca, entregar conocimiento, donde busca, hacer partícipe, a toda nuestra comunidad educativa, con el sello institucional, de nuestra escuela Carmen Gallegos. TVO Informa, es una presentación de, F&L Bridgestone, tenemos todo lo necesario, para su vehículo, servicio de alineación, y balanceo, todo tipo de neumáticos, y baterías, cambio de aceite, ven a, F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente.